Queda muy pero que muy poquito para el lanzamiento de esta increíble expansión de la isla de X concretamente para el 20 de agosto, muy poquito y es normal que estemos a la espera de nuevas noticias o filtraciones con un hype tremendo al menos eso es lo que me pasa a mí por ello hoy os quiero traer 5 detalles que quizá hayas pasado por alto tras ver el último trailer de la expansión además os daré un detalle extra que no se pudo ver en el trailer pero que ya es oficial incluso os haré una pregunta durante el vídeo para ver si sois capaces de contestar en los comentarios como buenos samuráis y ahora vamos al lío recuerda que estamos colaborando con instant gaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios tenéis el link en la descripción del vídeo Número 1 durante el trailer nos dimos cuenta que tenemos un nuevo líder enemigo, un boss, un jefazo pero en este caso se trata de una mujer conocida como el águila una chamana llamada Anxar Khatun que a pesar de ser una conquistadora más también estamos ante una guía espiritual para su pueblo lo que muchos no saben es que la palabra Khatun significa reina, consorte del emperador y mujer noble de alto rango y en este caso parece que se hace referencia a una mujer conocida como Kutulum quien fue entre otras cosas guerrera y militar llegando a comandar su propio ejército Número 2, quien es este personaje si no te diste cuenta hay un momento donde Jin observa a un samurai con la armadura propia del clan Sakai si nos fijamos bien se encuentra en un lugar similar por no decir el mismo donde el águila parece que nos ha dado alguna sustancia y al mirar hacia abajo vemos como este samurai rodeado de un centenar de cadáveres nos observa sin dar detalles de quién se trata en este caso estamos ante una posible visión o recuerdo lo que aún estoy en duda es si se trata de él mismo que es muy probable ya que os puedo confirmar de forma oficial que Jin ya estuvo anteriormente en la isla de Ikki indicado en el blog oficial y que en este caso revivirá viejos traumas que enterró en su pasado Número 3, ¿Habrá otros clanes samurai? seguramente no haya otros clanes de samurai en la isla de Ikki y esto lo digo por dos motivos el primero de ellos es porque la propia información oficial nos indica que los samuráis llevan años sin controlar la isla de Ikki y que se trata de un lugar plagado de saqueadores y criminales entre otros el segundo motivo es porque en el propio trailer este nuevo personaje nos preguntan lo siguiente ¿Qué hace un samurai en la isla de Ikki? dos motivos suficientes para darnos cuenta que no hay clanes en un pasado sí que hubo pero en el momento de la historia no Número 4, ¿Lloraremos a nuestro querido caballo? muchos de vosotros me habéis preguntado si el caballo muere tras ver esta escena al principio pensé que sí porque tenía toda la pinta de ahogarse RIP caballito sin embargo tras ver varias veces el trailer y ciertas fotos he cambiado de opinión ya que aparentemente tenemos el mismo caballo cierto es que puede ser otro parecido pero veo mucha coincidencia en cuanto al color no solo a su cuerpo sino también de la propia cola así que mi respuesta a día de hoy es que sí, sigue con vida ¡OLE! antes de continuar con el siguiente punto vamos con la pregunta de hoy muy sencillita a ver si eres capaz de responder sin buscar la respuesta en internet ¿A qué clan pertenece la señora Masako? fácil ¿verdad? ¿Al clan Nagao? ¿Al clan Oga? ¿O al clan Adachi? deja tu respuesta en los comentarios Número 5, Sarawigua, también conocida como la roca mono y os adelanto que esta roca existe en la realidad la cual hemos visto tanto en la portada de la expansión como en el propio trailer pero ¿qué tiene de importante esta roca? por dos razones la primera es que representa el animal más destacado de la isla y la segunda, y aquí viene la emoción es que vemos como Jin observa dicha roca mientras aporta una nueva armadura una armadura que parece representar al propio animal de la isla al mono ya que lo lleva incluso en las propias hombreras de la armadura que vemos aquí lo cual me hace pensar que esta roca, además de otros detalles no dará la oportunidad de conseguir esta nueva armadura como si de un relato mítico se tratase y ahora pues viene el detalle extra algunos de vosotros que me seguís más a fondo sabéis que ya he hablado de esta foto pero resumiendo vemos que el nombre de esta localización es el fuerte Sakai y según lo que mencioné en el punto 2 se trata de un lugar donde residían nuestros antepasados e incluso puede ser que nosotros mismos ya que como he dicho Jin ya estuvo anteriormente en la isla de Ikki lo único que me intriga es si podremos hacer algo en dicho lugar estos son los 5 detalles que os traigo en este vídeo y me encantaría que me dejarais en los comentarios cuál de estos os ha gustado más además de la respuesta a la pregunta de hoy espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en otro vídeo chao 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 Gracias.